Por el hecho de que vos te hayas retirado del estudio y no hayas respetado, digamos, el tiempo físico que establece el certamen. ¿Las cámaras lo siguieron, Noe? Sí, 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 la verdad que sí, porque cuando Jorjito se fue, te fuiste al camarín, ¿a dónde te fuiste? Tenía mucha angustia y no voy a llorar en televisión, nunca lo hice y fue muy real lo que me pasa. Me cuesta mucho actuar una situación y lo que me pasaba en ese momento era eso. Entonces no quería llorar. Lo conocemos, a Jorjito, no sé, Noe, vos que percibís, está a punto de quebrarse. No, sé que esta situación lo tiene mal desde hace tiempo, que no le gusta verse así, yo sé que vos siempre decís que no le gusta verse así. Y no le gusta agarrarse de esto para tener más prensa, porque yo estaba, me acuerdo, en el estudio, ayer, sí, es verdad, ayer a la noche, y te llamé al toque, dije, Jorjito, quédate, que charlamos un rato, Belu, me voy, me voy, y se fue, no se quedó ni con las cámaras, nada, estaba realmente angustiado, bueno, hoy a la mañana también te llamé. Pero un poquito de agua, Martín. Está mal, Marcos, es en serio. Jorjito la cuida mucho a la Chipi, la acompaña, la protege, es un gran partener. Y ayer me parece que quedó expuesto de una manera negativa el que él se vaya del piso, la deje sola, y ella quede tan expuesta, teniéndose que defender a tantas agresividades. También me parece como que eso estuvo feo. ¿Vos le pediste disculpas a la Chipi? Sí, obvio, yo no tengo problemas en pedir disculpas y de hecho en la sentencia me parece que voy a tener que dar la cara por ese hecho. Fue lo que sentí en el momento. Yo no sé si está bien. Sí, fue que se sintió mal, digo, no sé si está bien o está mal. No, reaccionó. No, por ahí no me hubiera ido. Digo, fue lo que sintió en el momento. Nosotras, sí, él habló con la Chipi, habló conmigo, pero igual tampoco es que, digo, no nos tiene que pedir disculpas ni nada porque aparte, al contrario, él es un 10. No, por ejemplo. Un compañero, como trabaja, es un 10. Déjame establecer un par de líneas.